¡Deba Shui! ¡Con ella! ¡Ganesha no múrte! ¡Indú beđagina jávatindá illíye itthalá! ¡Iddhák iddante heghe illa váyitú! ¡Jaya! ¡Vijaya! ¡Vijaya! ¡Nandí! ¡Jaya! ¡Vijaya! ¡¿Yén áí tú, Débí? ¡Namma nú híghe! ¡Ommele híkhe kariyú tíruvíri! ¡Amána! ¡Mindéna dhúrú tappá aííthé! ¡Nanna! ¡Kóna! ¡Yelidhá! ¡Ganesha no múrte! ¡Yelidhá! 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 ¡Ganesha no múrte! ¡Yelidhá! ¡Shrí Ganesha no múrte! ¡Adú yelí hógalo sáadhyá! ¡Munjá no múrte! ¡Nimmo kóna ghe návú hógiye illa! ¡Vondú velde haogi táruú Ganesha no múrte, néhá darrasthána dínda návúyekhe qadalí svévú! Bien, no... spielen elementos para que no se quede. Sabesします como ganeshan aitora para que przewid la fecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.